Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica. Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica. Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica. Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica. Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica. Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica. Voy a comenzar una tradición luego, informativa y gastronómica.